eso es una mega ultra f ha sido la partida más épica pensé que iba a quedar en el otro sitio y que en este y para ley para lejame vamos a por ello yo creo que lo vendieron tranquilo ve por ellos ya está debajo a los dos arriba arriba y otro no 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 1 lo podemos otra vez está tocadísimo javi dale 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 tienes balas de todo no tengo no tengo nada vamos allí dirección para ver a ver a ver a ver a what the fuck tiene un médico no tengo ninguno necesitará bastante rata en la cara bueno es un patrolear está luchadísimo mira 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 cuidado está arriba a mí en la antena ahí al fondo en el 345 había un crack también sube 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 disparale a él está tocadísimo eso lo tumbé prendidísimos aquí tenemos la compra de navidad a ver siempre hay uno que viene de esta parte siempre suelen toda esa casa te llena de mina no vayas ni a entrar aquí típicos yo casi nunca no están las 500 estrellas serían amigos vamos dejando ese pedazo de like en ambos streams compartiendo un poco el directo y escribiendo noticia en el chat por favor chicos chicas todo lo que tenga aquí en ambos directos que es muy importante vale claro claro no me lo puedo creer que no muriéramos de esa manera eso es una mega ultra efe está metiendo arena no carina el de la pared 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 la pared de la pared de la pared de la pared de las gradas a dormir mira 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 ese que está saltando ahí y 888 vamos empatadísimos y estos cracks se hicieron cuenta si mi sitio de donde 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 compare a tú nunca pones pared ya no vuelvo a jugar contigo nunca pones pared pero que si tú no tenías cállate y bueno 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 y para disparar porque está tocadísimo james y para disparar no deje disparar en la zona bájate bájate james bájate y ahora y muerto y cuantó quita cuando quita eso No, 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 ya no puedes, bro Vete, vete, vete Me quita demasiado, bro No, son bien ratas, eso Dios mío, bro Pero me los quebré, bro Eso estuvo bueno, eso estuvo bueno Quedé al final con 11 kills O 10, no lo sé, men ¿Vos te quede nada, bro? Tengo 9 Vamos, amigos Ahorita vengo, aprovecharé Mientras estoy muerto ¡Ay, una cucaracha! ¡Oh, shit! ¡El monite, vos! ¡Ah, qué sad! Queda una escuadra entera Voy a ver si me posiciono rápido A ver si... ¿Tú venía, no? Altura Más que todo me quiero cubrir Quiero ver dónde va a estar la siguiente zona ¡No! Una kill Tiene este crack No me lo puedo creer, amigo No me lo puedo creer Que nos muriéramos de esa manera Eso es una mega ultra F ¿Puedes creer que me atropellaron, Jami? Me atropelló este men todo rato Sí, me atropelló, men No me lo puedo creer ¡Hombre, una kill, bro! ¡Hala, tú! ¡Hala, bro! ¿Te mató este menudo? Sí, me mató Y atropellándome, qué asco Llevamos... ¡Deo! ¡What the fuck! ¿Sabes cuál ha sido la partida más épica? ¡22 kills! ¡22 kills! ¡Suscríbete al canal!